Y lógicamente uno de los grandes atractivos de esta noche es ni más ni menos que ver muy probablemente que a Chouameni en el once titular del Real Madrid. ¿Por qué? Pues esencialmente porque si Casemiro ya no está, entiendo que Chouameni sí debería hacerlo. Es verdad que han comentado por ahí que sería Fede Valverde el que caiga por supuesto, que a lo mejor sería Camavinga o incluso David Alaba. Pero yo sinceramente creo, no sé por qué, que a lo mejor Carlo Ancelotti entiende que es el momento de ir dándole un poquito de alas y de horas de vuelo a Chouameni. Es verdad que el otro día el debut que tuvo no fue a lo mejor el esperado, el soñado, pero ya lo dijo Ancelotti, al final esta camiseta pesa mucho y yo creo que él lo tiene en cuenta en cualquier caso. Así que por eso yo creo que al final le va a dar como una segunda oportunidad, una segunda posibilidad precisamente de hacerse con los mandos del centro del campo y bueno, pues demostrarnos a los madridistas que en realidad su fichaje ha sido por un buen motivo, ¿me entendéis? Así que bueno, vamos a ver si efectivamente es así, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si Ancelotti lo entiende como nosotros y bueno, pues le pone ahí en el centro del campo quizá esté un pelín verde, ¿vale? Quizá un poquito de inexperiencia, pero si ya tienes al lado a Kroos y a Modric, sinceramente creo que es el momento, ¿por qué no? Y como han comentado también que Fede Valverde va a ir ni más ni menos que al extremo derecho, pues yo personalmente es que no le veo ningún problema. Así que bueno, veremos a ver qué sucede y si efectivamente Kroos y Ancelotti tiene bien colocarle en el once inicial. Desde luego va a haber muchas caras nuevas, en mi opinión, esta noche en Balaidos. Veremos a ver.